no 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 ¡Hola de nuevo a todos! soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy toca uno de esos vídeos que le dan sentido a la vida del vapeador, que le dan sentido a tener un canal en YouTube. Uno de estos vídeos que a mí particularmente me gustan bastante. También son unos vídeos que son bastante propensos a que ahora en los comentarios empiece la gente a decir cómo recomiendas clones sobre originales, que son muy peligrosos, que cómo recomienda un clon de un mecánico sobre un original, que eso no puede ser que alguien le va a explotar la cabeza y va a ser culpa tuya. Yo nunca he hecho recomendaciones de clones y quien conozca un poco mi trayectoria ya sabe mi posición. Para el que no lo sepa, se lo repito ahora, yo nunca recomiendo los clones. Siempre he dicho que antiguamente cuando había dispositivos muy muy caros podía tener cierto sentido el comprar un clon de calidad porque el ahorro de dinero era bastante importante. Hoy día no merece la pena ya que tenemos dispositivos de muy buena calidad a bajo precio casi siempre de origen chino, pero tenemos dispositivos originales que funcionan muy bien y no es necesario recurrir a clones. Únicamente lo considero justificado en caso de dispositivos muy muy caros y con determinados clones de calidad. Este caso del que vamos a hablar hoy creo que es uno de esos casos en los que yo sí justificaría la compra. No obstante, el mercado de los clones también es muy extenso y de un mismo dispositivo podemos encontrar 20 clones y a lo mejor 18 son malos y 2 y son buenos. Hoy el caso que nos trata es de uno de estos que sí son buenos y hablamos también de un clon de un dispositivo original muy muy caro. El purgue Slam Piece del que ya hicimos revisión en el canal, un mod que ronda los 300 euros más o menos contra un clon. En este caso es clon del mismo modelo pero de su versión 2. Esta es la versión 3. Como veis las principales diferencias además del color que es bastante obvio es que este está fabricado en latón completamente, el original también lo estaba y este que es la versión 3 del original está fabricado en cobre. Por lo tanto por supuesto esperaremos mejores prestaciones de este tanto por ser de cobre como por ser original pero quiero ver en detalle cómo es su construcción, cómo va de calidad, si realmente es un clon fiel o no o qué diferencias son las que pueda ver y estas cositas. Y por supuesto haremos una prueba de salida de potencia de ambos dispositivos para ver qué diferencias puede llegar a haber. Así que aquí arriba creo que ya hemos estado un ratito hablando, vaya como me he enrollado hoy la presentación, vamos a la mesa y lo vemos de cerca. Bueno, pues aquí en la mesa tenemos ya lo que vamos a utilizar hoy para hacer esta comparativa de original contra clon de un mismo mod. Por supuesto tenemos los dos contendientes, el purge Slampis original, esta como decimos su versión 3 que tiene un acabo estético exterior y además está fabricado en cobre ceracotado en negro. Este sería un clon de la versión 2 de este mismo mod que venía fabricado en latón al igual que otras versiones como la 1 y creo que la 4 también. Y también tiene otra diferencia que es el aspecto exterior, como veis es más liso y aquí lo único que tiene en la parte inferior son unas pequeñas rayitas. El original viene con unos grabados un poco más profundos, tanto por la parte superior como inferior. Vamos a utilizar también unas baterías Babcel, son unas reetiquetadas de las 30T, las baterías más potentes que podemos encontrar en 21700. Vamos a utilizar un voltímetro para ver salida de potencia de cada uno de los mods, un atomizador por supuesto, igual para ambos, para igualar las condiciones de resistencia y ver el amperaje de salida que podemos conseguir de estos mods que tengo por aquí, una cosita azul a saber de que es, y un pie de rey para hacer unas mediciones y unas comparaciones de tamaño de los dos. Vamos a empezar viéndolos parte por parte y viendo en qué se parecen, qué diferencias tienen y estas cosas. Vamos a empezar viéndolos exteriormente, como ya hemos dicho tienen esas pequeñas diferencias exteriores en cuanto al material, pero me quiero centrar en otras cosas como por ejemplo, el diferencia en algunas piezas. Como veis, por ejemplo, en esta pieza de aquí, lo que es el pulsador del original, el grabado es un poco más ancho que en el clon. El clon tiene las letras de purgue un poco más finas y se ve de una calidad también inferior. Esta zona de plástico se ve de peor calidad que este plástico del botón del original, que da sensación de ser de un material mejor, tiene un poquito más de brillo, parece un material más resistente. Os voy a hacer un pequeño zoom para que lo veáis. Ahí espero que veáis las diferencias entre ambos pulsadores. Es la principal diferencia exterior en cuanto a estos tubos, aparte por supuesto del acabado y el material. Antes de empezar a desmontarlo, verlos por dentro y ver las posibles diferencias que haya en el interior, vamos a hacer primero una medición de lo que es la parte externa. Ambos tubos están cerrados del todo. Vamos a hacer una 4,5. Por lo tanto, la diferencia total de altura es de 15 centésimas de milímetro. Una diferencia de tamaño muy, muy pequeña y puede ser atribuible incluso a la capa de pintura. Probablemente, si le quitáramos la pintura, la medición sería exactamente la misma. Vamos a hacer unas mediciones también por fuera. En cuanto al diámetro, ahí lo tenéis. El original mide exactamente 31 milímetro y el clon 30,90. Nuevamente puede ser atribuible a la capa de pintura que este clon no tiene. Vamos a seguir ya desmontándolo y vamos a empezar a ver las distintas piezas que componen este mod. Bueno, aquí tenéis el original despiezado y el clon despiezado. Por supuesto, las piezas son prácticamente iguales. Se trata de un clon y apenas hay diferencia. Realmente, la diferencia más apreciable existe entre estas dos copas. Como veis, en el original, los agujeros de ventilación del fondo son de un poco mayor tamaño que los del clon. Es la única diferencia apreciable en las piezas internas. De hecho, únicamente son esos agujeros los que vemos esa diferencia. También, como veis, un poco en el tamaño del contacto del positivo de la batería abajo. Como veis, también es un poco más ancho en el clon que en el original. Pero todo lo demás es exactamente igual. Podéis ver que esta pieza entra, por supuesto, aquí en el original en su alojamiento, pero también entra perfectamente en el del clon. Y al contrario, pasa exactamente lo mismo. El clon, por supuesto, queda perfectamente y este también entra aquí perfectamente. Son totalmente intercambiables las piezas. Incluso podemos roscar. Esta parte inferior del tubo del original y rosca perfectamente en el tubo del clon. Y al contrario, por supuesto, también va a ocurrir exactamente lo mismo. Podemos enroscar esta pieza aquí y la rosca es exactamente igual. Por supuesto, podemos hacer algunas mediciones más también y vemos que, por ejemplo, en el clon esta copa mide 25,15 y en el original esta medida es de 25,06. Una ligera diferencia de una décima de milímetro. Cualquier otra pieza que vayamos cogiendo, por ejemplo, podemos medir el interior de esto, que vemos que en el original son 25,30 y el interior del clon 25,37. También una pequeña diferencia, pero apenas perceptible. Incluso en la parte interior, por supuesto, vemos la diferencia de color. Pero os puedo garantizar que he medido todas las zonas interiores y pasa exactamente lo mismo con todo. Incluso esas zonas que se ensanchan en la parte de arriba, que ahí veis en el fondo del todo, que es un poco más grueso, tienen exactamente las mismas medidas, comienzan a la misma altura y todo es exactamente igual. La zona del pulsador, a ver si consigo que entre un poco de luz por dentro. Como veis, por supuesto, en este es de latón y en este otro es de cobre. He realizado una limpieza de ambos mods. A los dos mods les he limpiado las partes importantes, que son esta zona de contacto, estas copas las he limpiado también en los dos y los conectores 510, que son las únicas zonas que intervienen en la conductividad de este mod. Así que vamos a montarlo y vamos a hacer una prueba en cuanto a salida de potencia. Esta prueba la voy a hacer dos veces con dos baterías distintas y vamos a empezar cada vez con un mod y vamos a ir anotando los resultados y luego vemos qué diferencias puede haber en la media de salida de potencia. Vamos a empezar primero con el original, le vamos a poner una batería y vamos a medir a cuánto está. Y ahí vemos que esta primera batería está a 4,15, 4,14 voltios. Está prácticamente cargada a tope. Así que positivo para abajo, metemos la copa en su sitio, metemos todo en el pulsador y hacia adentro. Bueno, y ya con todo colocado, vamos a poner ambos cables aquí en los terminales del atomizador y vamos a hacer una pulsación de un par de segundos más o menos y vamos a intentar mantener siempre el mismo tiempo en todas las pulsaciones para que no varíe la medición. Así que vamos a hacer esta primera pulsación. Ahí vamos. 3,40 más o menos es lo que ha subido en la salida de voltaje. Así que vamos a tomar nota. Y ahora la misma batería vamos a sacarla del original y vamos a meterla en el clon. Ahora ya tendrá un poquito menos de carga. Luego lo haremos a la inversa y haremos una media de ambos para hacernos una idea más aproximada sobre la salida de potencia de cada uno de ellos. Vamos a montarlo de nuevo, colocamos aquí mismo atomizador y vamos a ver de nuevo la salida con misma batería, mismo atomizador. Venga, igualmente una salida de un par de segundos. Vamos a ello. Me ha parecido ver 3,46. No me lo creo ni creer, voy a hacerlo de nuevo porque me ha parecido ver 3,46. Vamos a darle a ver. 3,48. Pues aquí me estoy llevando yo una sorpresa con este clon. De hecho voy a repetir la prueba con misma batería en el original porque me parece que debería ser imposible que diera más salida de potencia el clon que el original debido sobre todo a los materiales. Pero de momento ya he anotado este resultado, vamos a hacer una nueva prueba con el original. Bueno y voy a repetir una vez más con el original, voy a hacer una pulsación a ver si es que no le he dado suficientemente firme o algo porque no me cuadra en absoluto. Vamos a dar de nuevo. Ahora un poquito más. 3,48. Así que vamos a anotarle 3,48 al clon y 3,48 al original. Pero tendremos en cuenta que lo hemos hecho a la inversa. Primero vamos a tomar el 3,48 que hemos sacado del clon y el 3,48 en segundo lugar del original. Para haberle dado esta ventaja de la salida del mayor voltaje de la batería en primera instancia en el clon. Así que vamos a hacerlo de nuevo con otra batería. Esta vez primero utilizaremos el original. Esta nueva batería está un poquito más abajo, está en 4,12 y es la que vamos a utilizar. La metemos en primera instancia en el original ya que hemos dicho que en la prueba de antes la ventaja fue para el clon. Y vamos a hacer esta segunda prueba. Vamos a darle exactamente los dos el mismo ajuste. Ponemos de nuevo y hacemos esta segunda medición. Así que vamos allá un par de segundos de pulsación y vamos a ver qué resultado sale. 3,54 vamos a anotar al 3,54 al original. Y ya por último, segunda prueba con el clon, con la segunda de las baterías y vamos a hacer una pulsación a ver qué resultado sale. 3,58, madre mía de mi vida. 3,58 el clon. Así que ya hemos tomado los resultados de salida de potencia. Yo estoy bastante sorprendido con el resultado y en general han sido unas mejores mediciones para el clon que para el original. Esto es lo que hay por aquí abajo. Vamos arriba y sacamos unas conclusiones sobre este clon. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Después de haber visto de cerca estas mediciones de salida de potencia. Entre este original, este clon y haber visto también las diferencias en construcción que hay. Vamos a pasar primero a hablar de que está claro de que el mérito del diseño de este mod lo tiene el fabricante original que es quien lo diseñó en primera instancia. Estos no hacen más que copiar y eso ya lo sabemos y el mercado de los clones, eso es un tema que no vamos a entrar aquí a discutir. Yo únicamente quiero enseñaros en este vídeo las diferencias que hay entre este original y este clon y sacar también unas conclusiones para mí mismo sobre algunas cuestiones. Está claro que como decimos este diseño es un diseño muy muy bueno, un diseño que da muchísima potencia, muchísima salida de potencia hacia los atomizadores. Debido a que es un contacto prácticamente directo con batería, este sistema de pulsador lateral que tiene algún mod más. Este no hace más que copiar ese mismo diseño y es exactamente igual a la segunda de las versiones de este modelo. El diseño es idéntico, lo único que cambia es material y diseño exterior. En cuanto a las mediciones y las diferencias, en cuanto a tamaño, habéis visto que como os he dicho he medido todo, habéis visto que todas las piezas son intercambiables y exactamente esto se trata de un clon 1.1. Es un clon exactamente copiado a las dimensiones del mod original. En cuanto al funcionamiento, los dos funcionan exactamente igual. Incluso en este, cuando hice la revisión del original, visteis que le achacé algunos problemas, que casi todo venía por culpa de esta copa de plástico que tiene aquí. Esta copa de plástico venía con una rebaba bastante pronunciada por esta parte, lo que hacía que se enganchara tanto en el pulsador al meterlo como al querer también activar el bloqueo. Estaba muy duro y se enganchaba. También os dije que una vez que se apretaba este pulsador, no se podía activar el bloqueo. Era difícil de operar. Había que aflojar un poco y después funcionar con él. En el clon no ocurre eso. En el clon esta pieza está mucho mejor terminada, entra sin engancharse en ningún sitio, ya que tiene menos rebabas aquí en esta pieza de plástico. Entra sin ningún tipo de problema, incluso estando apretado. Ahora mismo no tengo material ni nada y no está apretado, pero incluso estando apretado se puede activar el bloqueo con facilidad. Por lo tanto, creo que es debido al material y a la menor fricción o la mayor dureza que debe de tener el latón sobre el cobre, es a lo que yo atribuyo que esta pieza se mueva con más facilidad que en el original. Lo que sí puse en este como un problema en cuanto al diseño del mod, realmente no es en cuanto al diseño y lo atribuyo más al metal, que es un metal más blando, ya que en este, como hemos visto, es exactamente igual y funciona bien. Así que el clon, en ese sentido, está mejor terminado debido a que esa pieza viene mejor terminada y los metales hacen que la operación del bloqueo sea más operativa, valga la redundancia, y funcione mejor. Así que, en cuanto al resto de diferencia, hemos visto que esta pieza de plástico de los pulsadores es un poquito distinta, pero en todo lo demás es igual. Todas estas diferencias que os he comentado, ya las había ido yo experimentando durante la utilización del mod. Ya había visto que funcionaba mejor el clon que el original en determinados aspectos, y también notaba que la salida de potencia del clon era bastante buena. Pero sí os tengo que decir que me he quedado muy, pero que muy, pero que muy sorprendido con los resultados que he obtenido de la salida de potencia de ambos modos. Se da por sentado que el latón es un metal menos conductivo que el cobre. Además, se supone que este mod utiliza cobre de este rojo, que es súper conductivo, y debería de mejorar mucho al latón, y por supuesto, a un latón seguramente de escasa calidad, como utilizará aquí el fabricante de este clon. Esto no va a ser el mejor latón del mundo, ni por asomo, debido al precio que tiene. Me he quedado bastante sorprendido con la salida de potencia, ya que hemos visto que en la primera de las mediciones, con la primera de las baterías, ha arrojado un resultado inferior en ambos casos a la segunda, debido a que era una batería más vieja. La primera era una batería con bastante ciclos de carga ya, y la segunda es una batería nueva. En la primera de las pruebas, los dos han arrojado la misma cifra de 3,48. Ambos mods se encuentran igualmente limpios, los dos los acabo de limpiar, siguiendo el mismo método, con los mismos materiales, y lo he hecho los dos exactamente idénticos. En cuanto a limpieza, no hay ningún problema, y no creo que haya afectado nada en las mediciones de estos mods. Sí es cierto que el original tiene más uso que el clon, el clon lo he utilizado durante menos tiempo. Pero debido al funcionamiento y la construcción de este mod, no creo que tenga un desgaste, porque no tienen piezas que sufran un desgaste que pueda haberse reflejado en la salida de potencia del mod. Así que, la primera de las pruebas, como hemos dicho, ha seguido a la misma salida de potencia, y en la segunda el clon ha sacado 0,04 voltios más. En términos prácticos, es la misma salida de potencia, un pelín solo de diferencia para el clon. Pero sí me sorprende que el clon haya igualado al original. Eso es lo que más me ha sorprendido al ver la salida de potencia de ambos mods. Esperaba que en este fuera al menos ligeramente superior, y la sorpresa ha sido que este lo ha igualado, incluso podríamos decir que lo ha mejorado un poquito. Así que la conclusión sencilla de este vídeo, sería decir que el clon es mejor que el original, debido a que es idéntico en cuanto a construcción, y además saca igual o mejor salida de potencia. Pero yo creo que la respuesta no es tan sencilla. Está claro que este mod vale, como os digo, en el entorno de los 300€, y este clon, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero en el entorno de los 20€, este es un clon de Fastest. Como os digo, hay que tener también cuidado con qué clon se compra. De este mod puede haber ya, por ejemplo, 6 o 7 clones distintos, y este fabricante lo ha hecho bastante bien. No quiere decir que los demás también lo vayan a hacer igualmente bien. Yo nunca recomiendo los clones sobre los originales, y aún menos en dispositivos mecánicos. Ya que los mecánicos, como sabemos, están sometidos a unos riesgos, y no siempre nos podemos fiar de un clon que esté mal hecho, que tengamos un mal funcionamiento, y podamos tener un problema de una explosión o cualquier tipo de cuestión. En este caso, en cuanto a la fabricación, está bien fabricado, porque está fabricado exactamente igual a este. La única diferencia son los agujeritos de ventilación, que aún así son suficientes y tienen una ventilación bastante correcta. Y en este caso, además particular, por el propio diseño del tubo, ya que no se trata de un tubo sellado, además de las ventilaciones inferiores. Esta pletina del pulsador hace que el tubo esté cortado por aquí en forma de U, en ambos casos es exactamente igual. Hacen que el tubo realmente no esté sellado interiormente. Por lo tanto, sería un tubo bastante seguro en cuanto a su utilización. Además, no tiene piezas móviles, no tiene pines que se muevan, no tiene ningún tipo de pieza que pueda dar un problema y pudiera causar un corto o un fallo en el tubo. Así que, en este caso particular, creo que sí sería un caso en el que se puede recomendar este clon sobre el original. Luego podemos entrar en el debate de si está bien comprar clones y no premiar al diseño de los originales. Ya que si compramos clones en vez de originales, estaremos dándole el dinero a alguien que únicamente copia y estaremos dejando de dárselo a quien fabrica los originales y tiene las buenas ideas y los buenos diseños como está comprobado que este lo es. Así que, este ha sido el resultado de hoy. Es el primer vídeo que hago de clon contra original. Estos vídeos siempre le suelen gustar a la gente y a mí también la verdad es que me ha gustado bastante hacerlo. Me ha gustado bastante el clon, estoy bastante contento con él, pero muy, muy sorprendido con esta sorpresa que me ha llevado de la salida de potencia. Así que, la decisión entre si queréis un original o queréis un clon, en este caso, sí os diría que el clon puede merecer bastante la pena por la diferencia de precio y el funcionamiento. Así que, nada más por el día de hoy. Espero que este vídeo os haya gustado. A mí me ha resultado muy interesante. Nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. Chau.